Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti ¿Cómo están? Por aquí muy bien, listos para hacer junto a vos nuestros pueblos, nuestros barrios. Este programa, esta propuesta que venimos abordando desde ya hace muchos meses atrás, allí interrumpiendo a veces las visitas, los espacios visitados, adaptándonos a esta situación que todos conocemos. Sin embargo, aprovechando reencontrarnos con voces, reencontrándonos con esas voces que ya hemos podido descubrir, que le dan esencia, que le dan identidad a los distintos pueblos, ciudades, localidades de la región. Nosotros nos encontramos en el barrio Bernardino Rivadavia de la ciudad de Venado Tuerto. Compartimos con vos la presentación de nuestro programa y ya continuamos para que nos sumemos muchos más a ser nuestros pueblos, nuestros barrios y, en este caso, los protagonistas. Cuando recorremos las localidades junto al equipo del VER TV, el móvil regional, nos agrada poder acercarnos y encontrarnos con la palabra de quienes hacen a las asociaciones de bomberos voluntarios. En este caso, nos vamos a la localidad de Teodelina, la perla del sur santafesino. Días atrás, podíamos dialogar con el corresponsal del VER TV, César Laborde, quien nos daba el anuncio de que esta institución, con su construcción, que están haciendo tanto esfuerzo para poder llevarla adelante, está avanzando y quizás en las próximas semanas o pocos meses, esta estaría terminada. Nosotros nos remontamos a aquella ocasión cuando la construcción estaba en un nivel avanzado, pero aún le faltaba mucho. También debemos acordarnos de estos momentos para poder poner aún más en valor los logros cuando se han terminado. Compartiremos la palabra de integrantes del cuerpo activo, en este caso su jefe, y también quien está a cargo de la comisión directiva. Y sí, estamos en una obra muy importante para Teolina, para el cuartel de bomberos, donde estamos haciendo una remodelación total de la estructura del cuartel. Todo el edificio, nos estamos haciendo hace un año que empezamos una remodelación, y bueno, acá estamos. Estamos a mitad de camino, un poco más, pero nos falta todavía mucho. Ustedes vieron que está todo, está la empresa constructora que están trabajando, estamos todos trabajando, pero nos falta todavía. ¿Por qué esta reestructuración era necesaria? ¿Cuáles son, en los planos, cuáles son los objetivos que han enmarcado? Mirá, como todo cuartel se va haciendo de a poco y se va agrandando a medida que se puede. En este caso había que hacer una reestructuración. Teníamos filtraciones en el techo. Cuando en otra gestión anterior se decidió hacer el techo nuevo. Bueno, compraron los materiales, se contractó al arquitecto, que en este caso el que está a cargo de la obra es el arquitecto Aníbal Chabaño, que realmente se puso la obra al hombro y la está llevando a cabo. Y empezamos. Bueno, hacemos el techo nuevo, se hizo todo el techo nuevo, hacemos el frente nuevo y empezamos. Tras esta remodelación, ¿a dónde se han mudado? Teniendo en cuenta que no es solo lo que ustedes necesitan, sino también la maquinaria, el transporte que ustedes tienen. ¿Cómo están funcionando ahora? Sí, bueno, la primera idea, como dice el presidente, era solo el techo y dentro de nuestra planificación estaba que los vestuarios y el parque automotor iban a seguir en el lugar, excepto un par de días. Pero bueno, después el proyecto se agrandó, empezamos a soñar más en grande, así que tuvimos que empezar a adaptar la planificación, siempre pensando en un futuro, ¿no? No que solo nos quedamos nosotros, sino para los que vengan, ya tengan un cuartel que se ajuste a toda la operatividad que hoy necesita. Así que bueno, ante ese desafío tuvimos la gracia, la fortuna, de contar con un vecino, Sergio Raparo, que nos dejó un galpón totalmente a disposición nuestra, con todos los servicios activos, lo cual ahí tenemos el vestuario y tenemos todo lo que es los móviles. Y el centro operativo, el centro de resolución de llamadas, sigue improvisado en una casilla, que también la prestó la mutual de Teodolina, el cual nos cedió la casilla para que los cuarteleros puedan operar dentro de la casilla, hasta que nos podamos volver a poner operativos. Actualmente, ¿cuántos integrantes tiene el cuerpo? El cuerpo activo tiene 20 bomberos, después somos 4 aspirantes a bomberos para este año, y bueno, contamos con 15 cadetes. Eso es lo que forman más los 9 directivos que están siempre apoyándonos a nosotros en la tarea. ¿Siempre hombres y mujeres se animan a esta actividad voluntaria? La verdad que cada vez es más difícil, se consigue cada vez menos personal humano. Creo que hoy es más fácil salir a comprar algo que conseguir una persona que quiera destinar su vida para esta tarea. Pero gracias a Dios podemos decir que estamos afortunados. Afortunados en el grupo humano que tenemos, en el pueblo, porque el pueblo nos ha apoyado siempre, siempre y a gran magnitud. En el tiempo de pandemia, donde había que seguir con la obra y no bajar los brazos, el pueblo estuvo, y lo estuvo antes, ahora, y lo va a seguir estando. Importante es el ámbito de la escuela de cadetes. Sí, el ámbito de la escuela de cadetes es una puesta en marcha que ya viene de hace muchos años, el cual nosotros lo que hicimos es seguir continuando con ese semillero, el cual te forma bomberos, y en caso de no ser bomberos, porque su vida sigue para otro lado, contribuye a la forma de ser de la persona. Bueno, y en este caso también tenemos que hablar de los elementos, las herramientas con que ustedes cuentan, cómo han ido afrontando este año, hoy, la flota de transporte que ustedes tienen, por qué está conformado. Nosotros hoy contamos con un camión de 7.000 litros para incendios estructurales, Univeco, después tenemos un camión para rápida respuesta de 1.500 litros, perdón, de 3.000 litros, con todo el equipamiento de rescate especial, que contiene rescate con cuerda, rescate sobre y bajo nivel. Después contamos con una Traffic para la atención prehospitalaria en accidentes y rescate en trauma. Después contamos ya con una unidad de logística, una Kangoo, y una Chevrolet S10, que también está para rápida respuesta, tanto en los incendios como en los abordes prehospitalarios. Y cerramos la flota con un camión Mercedes, un 1620, el Móvil 12, que da la respuesta a incendios forestales y sirve las veces de abastecimiento para incendios estructurales. Los bomberos voluntarios están cuando sea y para quien sea, cómo responde la comunidad de Teodolina. Lo plasmaban en torno a la obra, pero en general hay un aporte mensual. ¿Cómo se manejan con ese ámbito? Sí, tenemos un aporte de los socios que pagan todos los meses una cuota societaria. Así que ya que me diste el pie, los invito a que si quieren ser socio, que pase acá por el cuartel y lo hacemos socio para siempre estar aportando para el cuerpo activo, para todos los requerimientos que tiene el cuerpo activo. ¿Autoridades locales, regionales, provinciales se han acercado quizás para intentar hacer alguna gestión que llegue a los voluntarios de Teodolina? Sí, nosotros en lo que es local, la comuna local nos hace un aporte mensual, que es el aporte que hace cada vecino cuando paga el impuesto municipal. Ahí tiene un porcentaje que va destinado a bomberos. Y ese aporte lo transfiere a bomberos voluntarios. Sí, han venido también Lisandro Enrico, ha venido la diputada Georgina Orciani y algún otro me estoy siempre político que anda dando vueltas, político que pasa y siempre algo aporta. Realmente en ese caso estamos siempre dispuestos a atenderlo y siempre hemos tenido respuestas favorables. Hoy están enfocados en este ámbito de esta obra. Nos decías en qué instancias se encuentran, cuáles son quizás los anhelos de acá algunos otros años. Mira, hoy es terminada. Queremos terminar para antes de julio, tenerla terminada. Es nuestro apuro, ya que queremos tener todo acá y queremos funcionar al 100% acá en nuestro cuartel. Y si me preguntás a futuro, a futuro, bueno, en lo que se reparte a operativa, ellos tienen anhelos en las unidades, siempre hay que estar renovando unidades. Y en lo que respeta al cuartel, seguir agrandándose para atrás, hacer un tinglado en la parte del patio y ver qué es lo que... Esto es día a día, ver qué es lo que se puede hacer. No es fácil y cada paso que se da, realmente hay que analizarlo muy bien porque hoy es todo muy costoso. Allí teníamos dos de las voces representativas de la Asociación de Bomberos Voluntarios y en este caso ellos están presentes siempre cuando la localidad y sus habitantes lo requieren. Por eso también recordemos, desde los lugares donde estamos nosotros, cada uno con el aporte que podamos hacer, les será de mucha ayuda para ellos y repercutirá desde ya en las respuestas ante las emergencias. Nos quedamos en la Perla del Sur, Santa Fecino, en Teodelina y en este caso nos vamos al ámbito del deporte. Jessica Muñoz, coordinadora de Team Running. En aquel momento nos contaba cuál era la transición que estaban teniendo, cómo se adaptan para poder entrenar, para poder participar. Al momento, al día de hoy, cada posibilidad que tienen, están allí presentes representando a Teodelina con todo el equipo de adultos, pero la novedad también, que los más pequeños desde esta edad ya se pueden sumar a correr y a aprender la técnica adecuada. Sí, así es. Bueno, como les decía, lo del running surge a través de que yo doy clases de gimnasia. Ya hace cuatro años soy instructora en gimnasia por una propuesta de mis alumnas, porque yo mis clases son muy dinámicas. Trato de no ponerle quedarme si veo que sea aburrido quedarnos siempre en el gimnasio, si no, por ahí las llevo a la plaza. Como que siempre les dan una clase sorpresa. Y bueno, y esto del running surge a partir de que una de mis alumnas me invita a participar a una carrera que se hacía canteo de lina. Bueno, le digo que no, porque yo digo, no, no hago ni dos cuadras. Después me invita a otra de mis alumnas que está ahí sentada, Janina. Y bueno, ahí lo pensé. Ya eran dos alumnas que me invitaban a hacer running. Y digo, bueno, vamos a probar a ver qué sale. Y bueno, ahí surge lo que es el running en el medio del gimnasio. Armamos un pequeño equipo. Sin experiencia, todo fue, digamos, por coraje. Salimos a entrenar, buscábamos por ahí de atletas de acá que nos ayudaban, amigos atletas. Y decían, bueno, hagan esto. Y nosotros lo hacíamos y todo eso. Y bueno, surge el equipo del Power Gym. O sea, hicimos el equipo de running. Después me invitaron a un campeonato del Sur Santa Fecino. Una invitación de un amigo. Y le digo, bueno, ¿por qué no? Nos metimos otra vez de cabeza porque somos así como... Y así hicimos el campeonato. El campeonato nos fue muy bien. Y bueno, nos quedamos con muchas ganas de más. Después, entre medio de la pandemia, bueno, sufrimos más que nada los que somos deportistas. Sufrimos del parate, aunque yo tengo una cinta y por ahí seguía entrenando. Las chicas no. Yo, aunque ya había buscado para hacer el estructurado de running, lo quería hacer hace rato. Como tengo a la chiquita, por ahí era en Buenos Aires. Se me complicaba viajar y todo eso. Entonces, con todo esto de la pandemia, lo que tuvo de malo, tuvo de bueno. Que todos los cursos se hicieron virtuales, se hicieron online. Y ahí surge la posibilidad de que yo pueda hacer el curso. Termino el curso de running. Y ahí mi grupo se hace más grande aún. Ahora tengo más o menos 30 mujeres. Muchas son iniciantes. Mujeres de todas las edades. Hasta de 58 años. Y bueno, ahí se arma lo que sería Power Team de Teodelina. Y a su vez, ¿seguís potenciando esta propuesta en toda la comunidad? También para los más pequeños, extendiéndolo ahora. Claro. Ahora, esta semana empezamos con el grupo de los más peques. Y también, bueno, con ellos ya es más dinámico. Lo que es el atletismo lo buscamos de parte de juegos, digamos. Para que no se aburran y para que no se cansen. Porque ellos al ser tan chiquititos se cansan rápido. Pero sí, lo que ya vamos metiendo en los chicos es la base del atletismo. Lo que es la técnica. Para que, bueno, el día de mañana que ellos ya sean adolescentes, tengan una buena técnica de carrera. Sean más veloces. Está genial. Que todos se unan de chiquititos, digamos. Porque por ahí una persona grande ya tiene sus, como decirte, sus mañas. Viste que uno se va como encorvando. En vez de si vos lo agarrás de chiquitito y le metés la base, lo que es la técnica de chiquito. Cuando son adolescentes tienen una técnica perfecta. Que te corren, que vos les decís un sueño. Y ahí empiezan que son mucho más veloces. Pueden estar en una competencia. Y te puedo decir que pueden estar en los mejores puestos. Porque ya lo agarramos de base, chiquitito. Así que estaría bueno que todos empiecen de chiquititos. Bueno, también consultarte qué significa para vos, desde lo personal, el deporte y haber descubierto esta pasión. Qué significa para vos, qué es para vos hoy el running. Y cómo esto también despliega la formación de otros vínculos y la unión. Encontrar esa fortaleza grupal y colectiva. Sí, bueno. Ya te digo, yo no hacía cero deporte hasta los 20 y pico de año. Empiezo cuando hago el instructurado de gimnasia. Empiezo lo que es gimnasio. Después surge lo de running, como decía. Y bueno, lo de running es algo que ya se apropia de uno, digamos. Se convierte en una pasión y es algo que no podés dejar. Porque ya te digo, en este tema de la pandemia, uno buscaba la manera de hacerlo. Yo lo tenía en cinta. Buscaba la manera de no parar y lo resufrimos. Y ahí te das cuenta que realmente es parte nuestra. O sea, me encanta y me encanta por ahí escuchar a mis alumnas. El otro día hicimos una nota a la radio y escucharlas a ellas decir cómo les gusta también. O sea que la chispita, que es la chispita de pasión que tengo yo, se la haya pasado a mis alumnas también. Me encanta escucharlas. Bueno, este año al parecer seguirá todo bastante flexibilizado. Quizás podemos encontrarnos con algunas sorpresas indeseadas. Pero proyectan tal vez presentarse en algunas carreras determinados torneos. ¿Cómo planean este 2021? Sí. Bueno, ya ahora este mes tenemos bastante competencia. Tenemos cuatro carreras. Una de Milla Cañás. Tenemos la de acá, que se va a hacer el triatlón. Nosotros veníamos haciendo carreras. Ya te digo, nunca paramos. Las carreras importantes, la de Rosario y todo eso, se siguieron haciendo en forma virtual. Y nosotros nos inscribimos a todos y la seguimos haciendo. Buscamos un sector acá en la ruta porque en el pueblo por los perros, por los autos y todo, no podemos tener esa velocidad. Entonces, como que tenemos que parar. Entonces, nosotros ya nos armamos un circuito en lo que es la ruta. Y seguimos haciendo todas las competencias de igual forma virtual. Ahora, del 27 al 7, tenemos la de Rosario, la del Puente Rosario. Ya la tenemos... Bueno, nosotros podemos correr, poner lo que tiene la virtual es eso. Que no es que tenés una fecha y una hora y tenés que estar. Nosotros tenemos del 27 al 7. En esos días, nosotros nos organizamos el horario y todo eso. Eso es lo que tiene bueno la virtual. Obviamente que no es lo mismo que estar con gente, esa adrenalina que sentí. Pero nosotros, igual, buscamos la manera de seguir, de no parar. No sé, tenemos las familias y amigos que nos van a apoyar, nos alcanzan agua. Como si fuera una carrera. Estábamos, bueno, el otro día hicimos con un amigo, la del 21, y estaba ella. Todos nos seguían en el auto, nos dejaban agua. O sea, es como que igual el acompañamiento está. No es lo mismo, ya te digo, que estar en una carrera. Pero bueno, nosotros buscamos la manera de que sea lo más parecido posible. La gente está, la familia está, nos sacamos la fotito. Todas esas cosas quedan. Seguimos recorriendo la ruta 94, ruta que ya ha transitado algunos cambios y remodelaciones que eran necesarios. Y en este caso, llegamos y arribamos a la localidad de Santa Isabel. Allí nos encontramos con una santafecina, pero que desde hace un tiempo se encuentra en la localidad de Santa Isabel. Es abogada, especialista en delitos sexuales y violencia de género. Con ella pudimos dialogar en el marco del Día de la Mujer. Temas, situaciones que siempre están presentes en esta sociedad y vale traerlos a la actualidad. Carolina Walker nos informó acerca de algunos casos que aborda, que enfrenta, y cuál es su consecuencia, su pensar, su consideración, desde el trabajo y también como mujer parte de la sociedad. Bueno, yo trabajo principalmente en la ciudad de Santa Fe, pero bueno, actualmente estamos expandiéndonos al resto de la provincia. Desde el año pasado, básicamente, estamos trabajando más que nada en el norte santafecino, a partir del caso Rosalía Jara. No sé si recuerdan, esta chica de una pequeña localidad cercana a Vera, que es Fortinolmos, que desapareció. Bueno, estuvimos más de un año buscando a Rosalía, sin saber qué es lo que había pasado con ella. Era una chica de 18 años, mamá de una niña. Se fue, a partir de la investigación, se fue conociendo de que estaría involucrado, estaba involucrado en su desaparición. Juan Valdés, que era el padre de esa niña, pero a la vez era su profesor de educación física de la escuela primaria, por lo cual acá estábamos también en presencia de un abuso sexual infantil, ¿no? Porque Rosalía conoce a Valdés a los 11 años y comienza a tener una relación, entre comillas, con él. Por supuesto, no es una relación sentimental, sino que básicamente es una relación de poder, de abuso. Y bueno, un año y dos meses después, aproximadamente, se encontró el cuerpo de Rosalía en el medio del monte. Se encontraron básicamente sus huesos. Y bueno, a partir de allí comenzó una investigación un poco más exhaustiva y dirigida a darle perspectiva de género a esa investigación. La verdad que este caso para nosotros fue fundamental, además que fue un antes y un después en la justicia del norte santafesino, ¿no? Tenemos un norte muy conservador, muy machista, en donde ciertas conductas, como por ejemplo lo que era el abuso sexual infantil, se naturalizaba. Nosotros cuando comenzamos en el caso, por ejemplo, Rosalía, en la imputación, nunca se había imputado a Valdés por el abuso sexual infantil. Y cuando nosotros lo planteamos, nos respondieron que era una relación que ellos tenían. Claramente, cuando una niña tiene una relación, entre comillas, con un docente, no es una relación sentimental común. Por lo cual, esto quedó fuera de la investigación, porque ya no estábamos en tiempo para hacerlo. Pero, de alguna manera, fue un caso que sirvió de bisagra en el norte para que los jueces empiecen a repensar la justicia y sus sentencias desde una perspectiva de género. Y bueno, la verdad que fue muy importante ese caso. Creo que, fundamentalmente, para deconstruir, como nosotros decimos siempre, la cabeza de algunos operadores de la justicia, que no solo son los jueces, también son los fiscales y también los mismos abogados que trabajamos en estos casos. Creo que fue un caso fundamental en el norte santafesino. Y bueno, desde hace unos meses a esta parte, empezamos a trabajar también en el sur santafesino, que tampoco es ajeno a estos casos que ocurren aquí en una localidad muy cercana, como es Rufino. Hace muy poquito tiempo tuvimos una mujer que prácticamente fue... O sea, no hubo un femicidio porque se hizo la muerta, por ejemplo. Pero bueno, tenemos casos en donde evidentemente la justicia no está respondiendo en cuanto a la prevención para evitarlos. Y bueno, esto se va repitiendo a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Por eso, bueno, nos parece importante que nuestros humildes conocimientos, digamos, en el tema, en nuestra experiencia en el tema, pueda ser llevada a otros lugares y empezar a trabajar estos casos desde un abordaje de género, de una perspectiva diferente a la que por ahí se aborda. Lo fundamental en el día de hoy, ¿no?, es que entendamos que lo que necesitamos son políticas públicas de prevención de la violencia de género. Porque te repito, cuando llegamos a la justicia, el caso ya está consumado. Y sí, yo puedo tener perspectiva en el abordaje de un femicidio, pero el femicidio ya está consumado. Entonces, lo que tenemos que hacer es exigirle al Estado la declaración de emergencia ya en violencia de género. O sea, tenemos 47 femicidios en lo que va del año, que es muchísimo, es tremendo. Y no hay... O sea, si bien la intencionalidad se ve, pero en la práctica el presupuesto no es el que debe darse, las políticas públicas no se aplican, la mujer víctima de violencia de género sigue golpeando puertas todas, semanas y semanas y semanas, muchas, que pueden... Que se haga la denuncia, pero... Claro, muchas pueden consultar con un profesional porque tiene los recursos para hacerlo, pero otras no, y esa que por ahí no tiene esos recursos termina volviendo a su casa, donde está su agresor, y termina siendo quizá víctima de femicidio, de abuso, de un montón de cuestiones porque se cansó de golpear puertas, digamos. Creo que ahí es donde hay que trabajar. Y creo que es fundamental la Declaración Nacional en Violencia de Género, en emergencia, perdón, de violencia de género, y a partir de allí la generación de políticas públicas. Con esto que fuimos compartiendo ya se deja entrever un mensaje de tu parte y en sí es un mensaje en este día que debemos abordarlo todos los días, no dejar olvidado. Hoy es el Día de la Mujer, concretamente para despedirte y agradecerte enormemente, un mensaje que quieras dejar desde tu lugar, desde tu espacio, perspectiva laboral y si no como ciudadana. Sí, creo que nos tenemos que interpelar todos en esta problemática, que es una problemática que nos abarca a todos en la sociedad, no solamente a los profesionales. ¿Qué hacemos con el violento de género? Lo cubrimos. Tenemos un hijo violento de género, tenemos un hermano violento de género, tenemos un familiar víctima de violencia de género. ¿Cómo actuamos nosotros como sociedad? Creo que hoy es un día, está bien, el feliz día, particularmente yo no me ofendo porque creo que el 8 de marzo es el símbolo de la lucha contra la violencia de género y es un día que las mujeres también lo vivimos con mucha intensidad. Si es feliz o no es feliz será una cuestión de cada mujer, pero sí creo que es un día para reflexionar y no solamente las mujeres, sino la sociedad toda, entender que hoy nosotros hablamos de parar. Bueno, tanto vos como yo estábamos trabajando, pero es un poco simbólicamente lo que significa ese día, es decir, ¿por qué paramos las mujeres? Bueno, si nos pueden matar, pueden vivir sin nosotras, ¿por qué si vamos a reclamar un aumento de sueldo y paramos? ¿Por qué no podemos parar para que nos dejen de matar? Es empezar a entender el significado de este día y empezar a repensarnos como sociedad en qué es lo que hacemos desde nuestro humilde lugar para frenar esto. Temas que atañen a la actualidad, que son responsabilidad de todos y que debemos involucrarnos con esta situación para enfrentar los problemas que significan en la actualidad, pero ir abordando y construyendo juntos las soluciones. Ahora avanzamos y nos vamos hacia otra ruta, en este caso, la provincial número 14, nos vamos a la localidad de María Teresa y allí también este pueblo cuenta con la Asociación de Bomberos Voluntarios. Allí pudimos dialogar también con parte de los distintos equipos, la Comisión Directiva y el Jefe del Cuerpo Activo. Escuchamos la gran labor que hace y cómo ha sido su crecimiento a lo largo de los años. Mirá, hoy nos estamos acomodando con lo de la pandemia, ahora si bien tenemos un poco más de libertades, se están haciendo capacitaciones, se están haciendo reuniones en el cuartel, pero bueno, con limitaciones en cuanto a actividades por el tema de la situación que estamos viviendo en este momento en el país y que se está viviendo en el mundo. Bueno, teniendo en cuenta que también aquí tienen la posibilidad de capacitar para luego convertirse en bomberos desde lo que tiene que ver con los más pequeños. Sí, justamente ayer comenzó la Escuela Regional de Capacitación, nosotros tenemos tres aspirantes, ayer se dio la primera materia, igualmente las materias a nivel regional se están dando por la aplicación Zoom, no son presenciales. El año pasado se dio todo el año con la aplicación Zoom, no fue ninguna presencial, bueno, lo que se complicó con el tema de las capacitaciones que hubo que hacer en cada institución, fue diferente a lo que se trabaja a nivel de Escuela Regional, porque en Escuela Regional siempre se toman teórico y prácticos presenciales. Bueno, este año no se pudo y bueno, ayer acomodándonos de nuevo, ayer se comenzó con la primera materia y esperemos que este año sí pueda haber exámenes presenciales para que puedan tomar teórico y práctico. ¿Cómo es la convocatoria para aquellos que quieren sumarse del modo en cadetes y cómo es la respuesta? ¿Se siguen interesando los más jóvenes? Sí, siempre hay gente que se interesa, o sea, obviamente que cada vez es menos, antes había más gente, pero bueno, cadetes está medio en stand-by por todo lo que pasó. El año pasado se hicieron muy pocas actividades, este año esperemos que se pueda trabajar un poco más, ya está habiendo reuniones a nivel provincial para ver cómo se trabaja con cadetes y ingresan como cadetes y si no, bueno, este año tenemos una persona que ingresó una mayor de edad, más de 18 años, que no fue cadete en la institución, si bien viene de otro cuartel de bomberos, pero viene de otra provincia, o sea que tiene que hacer el curso y rendir para bomberos en Santa Fe. Bueno, si hablamos del cuerpo activo, ¿está conformado por hombres y mujeres? ¿Cuál es la cantidad? Hombres y mujeres, 29 personas tenemos ahora activas, 30, perdón, 30 personas activas y mezclado, cada vez son más las mujeres que forman parte de la lista de bomberos. Si hablamos de todos los vehículos con los que cuentan, ¿cómo han ido conformando esto, logrando adquirirlos a lo largo de los años? Siempre, en cuanto a vehículos y en cuanto a equipamiento, todos los años se va adquiriendo porque hay cosas que se desgastan y hay cosas nuevas que van saliendo y estamos tratando de estar siempre a la vanguardia en cuanto a materiales y vehículos. Ahora, a fin de año, se incorporó un camión nuevo, un IVECO, que los estamos preparando para incendios forestales. Se llevó a poner la bomba y el tanque y ahora estamos modificando unas motobombas y viendo de cómo hacer el carrozado para que nos sea más útil para los incendios rurales. ¿Cuáles son las asistencias que deben brindar con mayor frecuencia? Mirá, acá con mayor frecuencia lo que se hace es lo que es urbano, hacemos de 107 en realidad. Acá como no tenemos 107, la primera respuesta la damos desde el cuartel, tanto en accidentes urbanos o accidentes domésticos. Personas que se descomponen, todo ese tipo de emergencias, al no estar el 107 lo suplimos nosotros y es lo que más salida nos demanda. ¿Hace cuántos años que formás parte de este cuerpo y de este grupo tan importante como es los bomberos voluntarios? Desde que arrancó, soy uno de los más viejos, creo que en el 90 ingresé a la institución. Todavía no era bomberos voluntarios y no era brigada contra incendios. Seguramente has transitado un montón de cambios juntos a la institución y con eso has reflejado el crecimiento. Sí, siempre hay cambios, es una institución muy dinámica. Bueno, ¿y qué te ha dejado al paso de los años cuando decidiste iniciarte a esto, brindarte de modo voluntario en la asistencia para las personas? ¿Poder permanecer, poder seguir ahí con el valor que esto significa? ¿Qué significa para vos y qué has ido aprendiendo a lo largo de los años? Aprendiendo mucho porque nos estamos capacitando siempre. Se aprende por capacitación y por estar en contacto con grupos. Fue cambiando mucho, más que nada el contacto con la gente, más que la capacitación obviamente que se va avanzando. Y se dejan muchas cosas para estar acá. Y lo que principalmente se deja y lo que primero se deja es la familia. Porque el trabajo lo hacemos, pero le restamos tiempo a nuestra familia. El pueblo, gracias a Dios, siempre apoya esto por la pandemia. Todos los años hacíamos una cena para recaudar, hacíamos una rifa. Este año todavía no pudimos hacer nada. El año pasado la cena la tuvimos que suspender. Y bueno, el pueblo siempre de alguna forma u otra apoya. Y bueno, lo demás, también con un subsidio nacional, gestionando todo y presentando todo como corresponde, todos los años viene un dinero de la Nación. Silvana, bueno, por tu parte también preguntarte, ¿hace cuántos años que está aquí la institución? Que obviamente comenzó de otro modo, luego fue fortaleciéndose. En el año 89 se formó la Brigada de Incendios. Y a partir del año 1991 se formó la primera comisión para formar la Asociación de Bomberos Voluntarios de María Teresa. Y en 1995, exactamente el 9 de mayo, salió la personería que le dio entidad a la institución. Desde el trabajo que realizan ustedes como comisión directiva, ¿cuáles son los desafíos o dónde más arduo deben trabajar para poder seguir fortaleciendo desde ese lugar a la institución? Y lo más arduo es toda la presentación de papelería para tener todo al día, nos exigen cada vez más para poder recibir los subsidios. Los subsidios son, a lo mejor lo que desearíamos que fuera, pero es un dinero importante que entra. Y bueno, si no tenés todo en regla, no lo cobras, es así y hay que estar pendiente porque se va modificando continuamente. Ignacio, cuando hablamos de los cambios, ya sean personales o ya hacías mención, pero también seguro de la institución, de lo edilicio, de los vehículos que han ido pudiendo obtener, ¿cómo fue cambiando esta institución? ¿Cómo lo podés describir? Se va creciendo, realmente se fue creciendo a pasos rápidos. Ahora, si bien, como te decían ellos, estamos un poco estancados porque no se pueden hacer actividades, pero siempre se está proyectando en construir y en mejorar las unidades y el equipamiento. ¿La cara del cuartel ha cambiado totalmente? Sí, la cara del cuartel se cambió hace dos años, que teníamos problemas con el techo, y ya que arreglábamos los problemas del techo, se hizo una marquesina para darle un frente y se le cambiaron los portones. Antes teníamos portones de galpón, digamos, los portones comunes, y ahora se pusieron cortinas eléctricas. Quiero aclarar que cuando recibimos subsidio nacional, eso lo gastamos en unidades o en equipamiento. Después, además, los demás gastos del cuartel, que hay muchos, eso se lo debemos todo a la comunidad, de una forma u otra. La otra vez hicimos una cena de una vaquillona... No, una cena no. Hicimos una vaquillona asada y vendimos en porciones porque como la cena no se podía realizar, la gente también, por intermedio del recibo de la luz, también nos dona algo. Y bueno, el pueblo siempre, de una forma u otra, siempre está dispuesto a ayudar a bomberos, y bueno, es agradecerles, ¿no es cierto? Y bueno, esperemos que esto de la pandemia pase rápido y podamos seguir con las actividades que siempre hacíamos, y nos reuníamos un poco más y estábamos un poco más en contacto con toda la comunidad. Luis, teniendo en cuenta también que cada uno de los equipamientos, herramientas o lo que necesita el bombero para salir a asistir, tiene grandes costos. Sí, sí, son todos materiales que tienen una norma y hay que ir renovándolo y los costos son importantes. En esos andares, en esas recorridas, en ese volver, en mi caso, a reencontrarme con las distintas calles de la localidad de María Teresa, a la cual pertenezco, también nos recibieron desde Nueva Era Sporting Club, uno de los clubes de la localidad, y nos fuimos hacia un ámbito del deporte, uno de los ofrecimientos que es el tenis. Nos encontramos con ella, que tan solo tiene 10 años, pero se destaca incluso a nivel provincial. Sigue levantando copas con tan poca edad, y en este caso hablamos de Zaira Martínez, que nos contó su experiencia, desde cuándo se abrazó al tenis, y al día de hoy, cómo le está yendo. Bueno, Zaira, hoy seguís adentro de una cancha de tenis, pero arrancaste ya hace cuántos años? Hace cinco años. ¿Y cómo descubriste este deporte? Viniendo desde el jardín todos los años, y me gustó, así que empecé. Bueno, ¿y de ahí descubriste a un profesor, que sigue siendo él, o tuviste otros profes? No, el mismo. Van cinco años ya que jugás, porque tenés 10 años. Bueno, ¿cómo es Ezequiel como profe? Buenísimo. Bueno, buenísimo, y vos también venís muy bien. ¿Cuántas horas por día jugás? ¿Cuántas veces a la semana venís a entrenar? Horas, unas cuatro o cinco, y las veces que vengo a la semana son como tres veces. ¿Entrenás solo acá en la cancha de Nueva Aera, en María Teresa, o vas a otros lados? A otros lados también. ¿Dónde? En Cañás, a Venado, acá, y en Isabel. ¿Participás de torneos? ¿Vas a encontrarte con otros chicos que hacen lo mismo que vos? Sí. ¿A dónde has ido? A Rosario, a Hugues, a El Hortondo, y a un montón de lugares. Bueno, ¿qué es lo que has aprendido, o lo que más te gusta hacer cuando venís a jugar? Lo que hice el profe. Bueno, y has aprendido mucho seguramente en todo este tiempo. Sí. ¿Te imaginás de acá unos años? Si Zaira se imagina, ¿dónde te imaginás? ¿Seguís jugando al tenis? Seguís jugando al tenis. ¿Qué significa para vos? ¿Cómo te sentís cuando venís a jugar, a entrenar, cuando llegues a la hora de decir agarro el equipo y me voy a la cancha? ¿Qué significa para vos ese momento? Que está muy bien, y que me siento feliz. ¿Lo esperás mucho ese momento del día? Sí. ¿Es lo mejor de tu día, o qué más te gusta hacer, además de jugar al tenis? Jugar al fútbol, a la vez. O sea que te gustan mucho los deportes. Sí. Me contaron que también saliendo del tenis fuiste buena para las bochas, ¿puede ser? Sí. ¿Fuiste a jugar con tu papá? Sí. ¿Y cómo les fue? Bien. ¿Bien? Sí. Bueno, ahora sí vas a hablar con el S, muchas gracias. Bueno, es una alumna especial, podemos decir. Sí, Renata, sí, la verdad que muy pocas veces se puede encontrar chicos así que, bueno, con muchas condiciones y tantas ganas de jugar. Ella juega mucho tiempo, es interminable, le gusta muchísimo. Y sí, hay veces que entrena tres, cuatro veces por semana y las horas, no tiene drama en entrenar tres, cuatro, cinco, seis, ha llegado a entrenar siete horas. La verdad que, bueno, tenemos un futuro importante. Bueno, es un desafío para ella, pero seguramente un desafío para vos, aplicando otro modo de enseñarle por la edad que tiene también. Sí, obviamente, o sea, lo fácil es que, bueno, aprende muy rápido, aprende muy rápido y con las ganas que tiene se hace más fácil. No es fácil también el tema de que, siendo tan chiquita, porque cumplió solo diez años, recién cumplido y, bueno, por ahí con chicos de la edad de ella, no puede jugar ya porque, o sea, está con condiciones muy arriba y ya está jugando con gente más grande. De hecho, entrena con chicos de, sabemos, cada 15 días vamos a entrenar con Coria, con el papá de Guillermo, que tiene chicos de academia y, bueno, ya se mezcla entre los chicos. Potenciándola desde la disciplina en un montón de espacios y también Zaira nos contaba que participó de diferentes torneos. Sí, ella jugó dos años ATESUR, ATESUR es la asociación de tenis del sur de Santa Fe, terminó siendo número uno de la región y fuimos clasificados para ir a jugar a Rosario en un torneo por grupos al club provincial y lo hizo muy bien con los chicos del sur de Santa Fe, ella en la categoría sub-10 siendo como número uno. Y, bueno, proyectando justamente este viernes, perdón, este sábado, vamos a jugar en Rosario, Villa Diego, un torneo promocional sub-10, se llama. Y, bueno, tenemos muchas, muy buenas expectativas. Bueno, con el potencial, la dedicación, el entusiasmo y el interés que ella tiene, ¿qué podés ir proyectando como profesor? Seguramente también te genera que tu vocación, que el gusto por el tenis se potencie, encontrar personas y desde tan chiquitas así. Sí, en realidad, ¿viste? Me refleja mucho porque, bueno, a mí yo cuando fui jugador me pasaba exactamente lo mismo, jugaba muchas horas, muchas veces no tenía la facilidad de poder tener un profesor al lado mío y tenía que viajar. O sea que la veo muy reflejada, me encanta ayudarla, me encanta que progrese así día a día y, bueno, yo la voy a acompañar en todo lo más que pueda y, obviamente, el futuro dirá hasta dónde llegaremos. Bueno, no es solo venir a la cancha y enseñarle tenis, sino que también tiene que haber otro acompañamiento, como decías, esas otras charlas por ahí, ¿qué hacen al rendimiento en el tenis? Sí, totalmente. O sea, yo a los chicos siempre les digo que, más que deportistas, me gusta formar buenas personas, como dentro de una cancha de tenis, darle buenos valores para la vida. Es decir, si hablamos en general, algo más, perdón, de Zaira, que quieras agregar alguna anécdota, algo que hayan compartido que queda ahí para el recuerdo. Y mirá, pasaron varias cosas, pero una anécdota fue muy, muy, muy grosa, que yo, bueno, ya tengo 18 años dando clase y nunca vi algo igual que una vez en esta cancha, un compañerito se le escapó la raqueta y le pegó en el medio de la frente, le dejó un chichón así, terrible, la agarro, desesperado, la llevo a ponerle hielo, a revisarla, hizo tres pasos, se frenó y me dijo, yo no quiero irme, quiero seguir jugando. Tenía la frente hinchada que no te puedo explicar, no vi nunca, no lloró, nada, una cosa impresionante. Bueno, pasando a otro ámbito, también brindás clases aquí en María Teresa, pero también en la región, para distintos rangos etarios. Sí, sí, en realidad las edades, hay alumnos desde 4 o 5 años hasta, ya tengo alumnos de casi 70 años, trabajo acá en Nueva Era, María Teresa, Santa Isabel, y estoy a Aker de Villa Cañas, así que bueno, tenemos todos los días trabajando de esta disciplina que tanto gusta. Si vas a María Teresa, entre los distintos lugares que debés visitar, allí te esperan, en uno de los ingresos a la localidad Caballos del Viento. Si vas, tenés que disponer de tiempo, porque tu cuerpo, tu mente van a exigir que te quedes allí a disfrutar de la naturaleza, de la puesta en escena y en sí, la práctica y la conexión con los caballos. En este caso, dialogamos con quien es uno de los coordinadores de todo este equipo y de esta escuela de quinoterapia y algunas otras disciplinas, pero también con ellos que son los protagonistas, los más pequeños, que se han sumado a esta disciplina en la pandemia. No había otra posibilidad de encuentro, de poder realizar, pero en Caballos del Viento la actividad pudo continuar y muchas personas fueron las que se sumaron. Es cierto, hace 12 años ya que estamos trabajando, estamos dedicados absolutamente a la inclusión en la equitación desde equinoterapia y equitación. Nosotros entendimos en un principio que teníamos que formar jinetes en equitación para poder trabajar en equinoterapia, para que supiera el asistente desde abajo del caballo qué le pasa al chico que está montando, porque no te lo puede por ahí transmitir. Vos te imaginás que él la está pasando bien, pero por ahí no. No, entonces necesitábamos formar jinetes y trabajamos en esto, en la inclusión, en la inclusión en equitación y equinoterapia. Hemos formado una sola actividad. Al pasar los años se han ido construyendo, las perspectivas han cambiado, se ha ampliado, Caballos del Viento ha obtenido su nombre también. Si hablamos de la actualidad, ¿qué es lo que desarrollan, cómo han ordenado los equipos, se ha sumado mucha gente? Se ha sumado muchísima gente. Hemos, a ver, como logros, digamos, sí llegamos a obtener la única medalla de oro en Juegos Olímpicos que se ha presentado, que digamos, que ha logrado la Argentina. Esto fue en equinoterapia, en los Juegos Mundiales de Abu Dhabi, como logro máximo. Después sí tenemos toda la participación de todos los chicos que se han sumado en este momento. Como te contaba antes, a partir de haberse cerrado por la pandemia todas las actividades deportivas del pueblo y siendo la equitación una de las primeras habilitadas, entonces abrimos las instalaciones para que todos los chicos pudiesen venir a respirar aire puro, por lo menos. ¿Por qué ha sido esta de las habilitadas y una vez puesta en funcionamiento, cómo repercute? ¿Qué genera, ya sea en la salud, en todas las instancias del humano? Yo creo que tiene que ver el poder practicar un deporte, el poder estar al aire libre, el tomar sol. Creo que tiene que ver con reforzar el sistema inmunológico. Y como esta es una actividad que se desarrolla en forma individual y con mucha distancia, como lo podés ver en los chicos, no era el momento de mostrarlos, ¿no? Pero bueno. Como se desarrollan de esa manera, es por eso que fue habilitado. Bueno, y en este caso, al ir ampliando, también van interviniendo con otras instituciones, son recepcionistas de otras entidades de la localidad. Somos recepcionistas de todo aquel que quiera participar en un proyecto comunitario. El nuestro es justamente eso, es un proyecto comunitario donde cada quien viene y puede, a ver, desarrollar su potencial. Hay gente que no le gusta montar, pero bueno, viene y colabora con limpieza, con cortar el pasto, con quienes consiguen rollos de pasto. O sea, es una actividad absolutamente comunitaria. Bueno, a raíz de esto comunitario también entendemos que requiere mucho esfuerzo de trabajo y también desde la perspectiva económica, poder contar con el animal, con los elementos necesarios. Sí, no es una actividad simple ni son baratos los insumos de un caballo. Entonces, bueno, siempre desarrollamos cuestiones que tienen que ver con actividades comunitarias que, a ver, vendemos, asamos y vendemos pollos. Ese tema de, esa cuestión de actividades que sirvan para juntar algo de dinero, más colaboraciones que tenemos de los padres, de las estancias, de industrias. O sea, hay mucha gente que apuesta a este tipo de proyectos. Decís, apuesta a este tipo de proyectos y al pasar los años seguramente fue mucha la gente que fue apostando a esto. ¿Se imaginaban llegar aquí y hoy con este presente, dónde proyectan caballos del viernes? Las proyecciones yo creo que son difíciles, pero siempre tendemos a generar bienestar, en definitiva. Después, las situaciones económicas, los vaivenes de si tenemos, si estamos mejor o estamos peor, lo iremos manejando, lo iremos manejando sobre la marcha, improvisaremos, como siempre. ¿Cómo lograron llegar aquí, a este predio? Bueno, este predio nosotros habíamos originalmente arrancado en un lugar que se llama La Granja del Abuelo Peti, que es un lugar que nos habían cedido también. Era un lugar que rápidamente quedó chico. Entonces, nos ofrecen, habían desmontado una franja del acceso para acá. Esto era todo un monte, hace 12 años era un monte, un monte tupido y muy cerrado. Nos ofrecen esa franja de terreno. Bueno, sí queríamos desarrollar algo ahí, nos quedaba más cómodo porque era más grande. Comenzamos a trabajar ahí, comenzamos a gestionar con Zafico, hasta que logramos, bueno, el comodato de un lugar al que ya habíamos desmontado y ya habíamos armado bastante adentro. Bueno, el fin de semana pasado no, el anterior llevamos adelante un campamento. En ese campamento se hicieron talleres de arte, de filosofía para niños, arqueología para niños, yoga, fogones, cabalgatas y actividades muy intensas. Y este fin de semana tenemos otro fogón en el que vamos a llevar adelante un taller de astronomía. Esto sería el viernes a la tardecita noche. ¿Por qué a la tardecita? Porque también vamos a ver el sol con un filtro para ver manchas solares y todo ese tipo de cuestiones astronómicas. Y el sábado a la mañana hay un taller de avistaje de aves. Y bueno, los chicos ya están entrenando porque el 28 de marzo tenemos el primer torneo de equitación que es en Junín. Bueno, ¿cómo se están preparando para eso? ¿Sigue en el mismo modo de entrenamiento? ¿Algo ha cambiado? Se sigue, se sigue con el mismo modo de entrenamiento. En este momento somos tres escuelas que formamos un circuito, entonces una vez por mes todas las escuelas viajan al predio de la escuela que le toca en ese momento y se arma un torneo que reúne alrededor de 120 jinetes. Se pone muy lindo. ¿Algo más en la agenda? Sí, debería haber mucho más, pero estamos hasta ahí. Facebook. Quiero ver TV. Lourdes, ¿cuándo te enteraste de esta escuela Caballos del Viento? Me enteré por Virginia, que es una amiga que viene acá a Caballos del Viento, entonces quise venir. Porque todo el mundo estaba diciendo que era muy lindo y todas esas cosas, entonces quería participar. ¿Habías subido alguna vez algún caballo? No, a mí me dan miedo los caballos. ¿Y cómo pudiste establecer la amistad con el caballo? ¿Acercarte? Porque me dijeron que no hacen nada y que estos caballos están acostumbrados a las personas, entonces son bonitos estos caballos. Y no me dieron más miedo. ¿Y hasta ahora qué has hecho en las clases que venís teniendo? Trotar, volteo, todas esas cosas. ¿Vas a seguir con estas clases? Sí. Muy bien. Lautaro, por tu parte, ¿cuánto arrancaste? Eh, el invierno pasado, porque un amigo me invitaron, ellos me invitaron para venir porque decían que era muy lindo. Sí. Y como yo viví, empecé a hacer como ella, todas las cosas que hace a ella. ¿Hacías algún otro deporte diferente a este? Eh, fútbol, básquet, esas cosas. Pero me gusta más Caballos del Viento. ¿Por qué te gusta más? Sí, porque acá estamos al aire libre, compartimos con los caballos y todas esas cosas. Me gusta más acá. ¿Se puede hacer el humano amigo de un caballo? Sí. ¿De qué modo? Sí, conociéndolo, acariciéndolo, diciéndoles cosas, hacerle cariño. ¿Qué sentís cuando estás arriba de un caballo? Y un poco de la sensación de caer. Pero no te caí. No, me caigo. Muchas gracias. Bueno, por tu parte, él me decía que le invitaron los amigos, o sea que vos me dices de antes. Sí, hace un montón que vengo. ¿Cómo te enteraste de Caballos del Viento? ¿De qué era? Me parece que yo un día me gustaba, vine en el jardín y monté un caballo y me gustó y entonces arranqué. ¿Y desde ahí qué es lo que más te gusta hacer cuando venís acá? Y acá me gustaba montar, saltar. Bueno, y en pandemia, cuando teníamos que estar todos encerrados, cuando teníamos dudas, ¿ustedes siguieron viniendo? Sí. ¿Y no les daba miedo? ¿Cómo pudieron hacerlo? Y tuvimos que hacer. ¿Siguió haciendo todo igual? Sí. Bueno, ¿por tu parte, Cata, hace mucho venir? No, hace... empecé en agosto porque mi hermana siempre quiso venir y entonces mi mamá me invitó por si yo quería venir y si no me gustaba, me iba. Pero como me gustó, empecé a venir y venir. ¿Qué es lo que más te gusta hacer cuando venís? Montar y estar acá al aire libre. Bueno, por tu parte, Delphi, ¿te habías subido alguna vez algún caballo ya? Sí. ¿Y acá cómo aprendiste algo más? Sí, a saltar. ¿Y cómo te estás yendo con eso? Bien. ¿Vas a seguir viniendo? ¿Qué esperás seguir aprendiendo? ¿Cuál es eso que deseas hacer? No sé. Angie, por tu parte, ¿hace mucho que venís? Sí, desde marzo del año pasado. ¿Habías subido antes algún caballo o fue esta la primera vez? No, una vez vinimos acá con el jardín y monté uno, pero... ¿Hasta ahora qué es lo que has aprendido? A saltar y hacer volteo. ¿Te hiciste amiga de los caballos? Sí. ¿De qué manera? ¿Qué significa para vos un caballo? Alegría, felicidad, ánimo. ¿Venís todos los días? Sí. Muchas gracias. Ahora sí, llegamos al final de este programa. Queríamos recorrer y recordar distintas voces de estas localidades que nos han recibido tan amablemente, incluso y fundamentalmente a las personas que nos dicen sí y que se suman a dialogar con nosotros. Gracias a cada uno de ustedes que están del otro lado, a través del Vertebe, a través de los distintos cables en la provincia de Santa Fe, en muchas localidades, provincia de Córdoba, Buenos Aires y desde ya a través de las redes con su alcance ilimitado. De mi parte te digo hasta luego, conéctate y seguí allí, prendido al Vertebe, porque aquí la información, la diversión y lo que vos querés ver no se detiene. Chau, chau. Comuna de Santi Espíritu. Sigamos cambiando. Vamos juntos. Gestión César Bainotti. Una producción de Multimedio GS César Bainotti. César Bainotti. César Bainotti. César Bainotti. César Bainotti.